Nuestra historia Nuestra historia es tan compleja y dispareja Absoluta, relegada e inocente Que si tuvo algún pasado no hay presente Y el futuro se me hace inconsistente Está llena de reclamos olvidados Fueron muchos los errores oxidados Esta es una rara historia que va que regresa De sueño y promete ser un poco diferente Nuestra historia es tan extraña Que aunque quisiera cantarla No podría Mi garganta está vencida y desgastada De tanto gritar tu nombre Al llegar y no verte en casa Se me gasta la memoria recordándote en la cama Nuestra historia es tan absurda Es tan loca y inhumana Que el final es un comienzo Y tengo que aguantar mis ganas De abrazarte por las noches Y buscarte en las mañanas Se me acaban los recuerdos Esperando tu regreso Nuestra historia tonta y de telenovela Está llena de altibajos y condenas No es tan larga, no es tan corta ni es eterna Cuesta mucho sacrificio mantenerla Hay problemas serios con las emociones Tiene inmadurez y precipitaciones Esta es una rara historia que va que regresa De sueño y promete Ser un poco diferente Nuestra historia es de venganzas y mentiras De estrategias y de falsas reconquistas Hay llamadas que nunca han debido hacerse Y miradas que el tiempo las desvanece Esta historia me ha hecho perder la cordura Y ella empieza, se termina y continúa Esta es una tonta historia que va Que regresa, que sueña y promete Ser un poco diferente Nuestra historia es tan extraña Que aunque quisiera cantarla No podría Mi garganta está vencida y desgastada De tanto gritar tu nombre Al llegar y no verte en casa Se me gasta la memoria Recordándote en la cama Nuestra historia es tan absurda Es tan loca y inhumana Que el final no es un comienzo Y tengo que aguantar mis ganas De abrazarte por las noches Y buscarte en las mañanas Se acaban los recuerdos Esperando tu regreso Que no te pierdas Que no te pierdas No te pierdas Y te pierdas Gracias por ver el video